lo que hizo Metapan, Metapan si generó en su momento ocasiones muy puntuales de gol ya lo vamos a ver en el transcurso de este resumen Elvin Alvarado hizo un muy buen papel jugando por derecha fue sustituido en el medio tiempo también, también por tomarse los riesgos debidos aquí va a venir la jugada más clara del primer tiempo esta en la que Juan Carlos Portillo logra servir para Emerson Mauricio que le queda la pelota encima y no logra definir esta es la más clara del partido para Metapan Elvin Alvarado se saca la marca de Mancía, se saca la marca de Enríquez define bien Argueta pero es mejor la barrida de Emerson Hernández para rescatar sobre la línea esto ponía a Metapan en este momento del partido como el candidato por ocasiones de goles en ese momento creo que el volumen de juego si lo había tenido Alianza, si había tenido más la posesión de la pelota pero en ocasiones de gol había sido un poquito más claro Metapan no de una manera abrumante, no de una manera abrumadora pero si con ocasiones de gol más claras esta es otra que iba a tener en donde por izquierda se venía esta mano y Milton Molina no patea de manera correcta sino la pelota se le va recta y desviada pero en defensa si Milton Molina cerraba de esta forma esta es una muy buena, aquí hablábamos del momento físico de Camilo Argueta aguantando en medio de los dos centrales, logra girarse y tenía el arco entre ceja y ceja para patear de esa manera se venían los cambios, algo que hablaba ya en el final del partido con Moy, Omar Mejía buscó arriesgarse, ingresó Gregory ante la salida de un juvenil mete a otro juvenil para poder cumplir con la regla pero lo de Gregory iba a ser vital los primeros minutos de juego se convirtieron a favor de Alianza una muy buena jugada de Setiel Rivas el pase es espectacular de Angelo y la definición para dar continuidad al momento que está pasando Emerson Mauricio es muy buena define con pierna izquierda y parecía que Alianza comenzaba a controlar el partido más allá de las sustituciones que hizo Omar Mejía a partir del gol y donde comenzó a apostarle al ataque pues lo de Alianza era controlar el partido a partir de esta acción de gol excelente el pase de Angelo y excelente la definición también por parte de Emerson Mauricio después de esto se venía un control de Alianza del partido, del volumen y cuando parecía que todo estaba ya inclinado para que Alianza se llevaba el resultado comenzó a aparecer la gran cantidad de nombres y de hombres que tuvo Metapan en zona de ataque esta iba a ser una muy buena jugada por parte de una pared en el área y que no se atreve a definir Marvin Monterrosa de cara al arco con Oscar Pleites aquí lo vemos la obstrucción por parte de Juan Carlos Portillo es muy inteligente la pared de Marvin Monterrosa para librarse a Edwin Mauricio Cuellar pero la definición no decide hacerla hacia el arco Marvin Monterrosa como decíamos el partido se había tornado controlable para Alianza muchas ocasiones de gol en donde Alianza no terminó de aprovechar un momento de posesión un momento de control de partido que le pudo haber permitido sentenciarlo con el ingreso de Antoni Sosa con el ingreso de Michel Mercado hasta que llegó esta gran jugada de Gregory que pone nuevamente abajo del arco a Camilo Argueta para definir con pierna izquierda también dando continuidad al gran momento goleador que está pasando el ex Jokoro una muy buena jugada de Gregory es el factor de cambio del partido para Metapan termina siendo el enganche español lo vemos arrastrando desde derecha a izquierda y poniendo abajo del arco a Camilo Argueta comenzó a creérselo a creer también Metapan y también comenzó a darle rédito a la gran cantidad de jugadores que había puesto en ataque después de esto la aguanta muy bien Isaac Esquivel se lleva la pelota con la mano Jimmy Najarro el penal se adelanta 30 centímetros Mario si es cierto que no es alarmante la cantidad de centímetros que se adelanta pero se adelanta al final y la regla es clara en ese sentido si al final creo que ahí acierta el referee y digamos acá no parecía una gran atajada de Mario pero creo que lo sobresaliente luego es pararse ante Lemus y hacer lo que hizo si y la aguantó bien incluso este penal de Argueta aunque va al centro aquí veníamos confirmamos la tarjeta María Sobreanto y Sosa aunque la pelota iba al centro aguanta bien y luego esto esto si es una masterclass de Mario de cómo tapar un penal que va tan bien colocado y con buena potencia también por parte de Lemus la pierna izquierda nunca deja de estar sobre la línea hasta que aparece el otro momento de Gregory y el otro momento de Mario y otro momento de Mario jamás se imaginó que en la barrida le iba a quedar a Esquivel y ahí ya no puede hacer nada cuando Esquivel se lanza duda un poco cuando Esquivel se barra de frente duda un poco en ir con contundencia a Mario y luego en la pelota dividida le vuelve a quedar aún en el suelo a Isaac Esquivel ¿qué pasa con la celebración acá? ¿me va a cantar usted o no? no, jamás no, ¿cómo me va a decir que no? mira, mira, mira no puedo cantar son de amores el pum, pum, pum sí, me lo puedo el pum, pum, pum me lo puedo tremendo, ¿no? y al final Alianza colocó todos los pollos en el restriciador ¿no? le quedó todas las opciones que tenía esto aquí se complicaba para Fortuna de Metapan era el último minuto sí y cambió a línea de tres Alianza para tirar toda la carne al asador como decís dos delanteros Sebastián, Julio y Emerson, Mauricio hasta que al final terminó el partido a favor de Isidro Metapan que está teniendo un excelente inicio de torneo al final